El asunto es cómo trabajamos y qué creamos en esta relación. Y en este sentido, la relación de la cultura con el arte puede cuestionar, reproducir y mantener diferentes elementos simbólicos y significados en cada lugar. Si nos reconocemos como artistas o gestores culturales, es posible que nuestras motivaciones, prácticas y acciones estén mediadas por una idea o plan objetivo. Y es necesario reconocer que ponemos en práctica todo lo que sabemos, desde el puro sentimiento de crear y expresarnos hasta planificar minuciosamente actividades, recursos y presupuestos en un proyecto. Pero también es importante que entendamos cómo nuestras propuestas y proyectos se relacionan con un lugar y su gente, ya que cada una de las acciones que construimos y cómo las diseñamos y planificamos van a incidir directamente en la relación con la comunidad. Para esto, podemos empezar por analizar y pensar los pasos que debemos seguir para conseguir los objetivos y metas que nos planteamos. Y esto también nos ayuda a aclarar nuestras motivaciones, temas, necesidades o problemas que queremos abordar. Aquí vamos a comprender si nuestro proyecto o propuesta se relaciona ampliamente con un contexto social, comunitario o si es algo más personal. Y como sabemos, todo proceso requiere de presupuestos, tiempo y personas. Por lo que también necesitamos organizarnos y planificar en relación a estos recursos, considerando que es aquí donde tenemos que definir desde el valor de nuestro tiempo hasta la propuesta o idea que tenemos. Y una vez que hemos identificado las necesidades, tiempos, costos y demás partes que se involucran en el desarrollo de un proyecto, es también necesario identificar quiénes participan y quiénes pueden ayudar a financiarlo. Esta es la pregunta más difícil. La precariedad del arte muchas veces se relaciona justamente con la falta de inversión con la que empezamos una propuesta o proyecto. Pero también es necesario ampliar nuestras ideas y estrategias. Y no esperar que solo sean las instituciones públicas o el Estado quien nos dé los recursos. Más aún en contextos como el nuestro. Por lo que siempre podemos generar nuevas y creativas formas para obtener recursos. Desde la comunidad en la que trabajamos o lo que tenemos en casa, invirtiendo adecuadamente ahorros o fondos colectivos, o al dirigirnos a ONGs, cooperativas, formas de recaudar por Internet, que también pueden invertir en nuestros proyectos. Pero se hace muy necesario que en estos tiempos analicemos que un proyecto pueda ser sostenible y cómo cada una de sus partes también son pasos para recaudar o hacer más efectivo el uso de un recurso. Debemos apuntar a que nuestras propuestas, ideas y proyectos lleguen a ser autosustentables y más sostenibles con el paso del tiempo. Por lo tanto, un proyecto es como un rompecabezas, que se arma con distintas piezas en un orden que permite brindarle claridad y soporte a cada una de sus partes. De esta manera, proponemos que este tipo de proyecto es un articulador de actores, recursos y acciones que se organizan en un proceso, vinculando las artes y la cultura para alcanzar metas y objetivos e incidir en un contexto social y comunitario. Regresando al principio, entonces, ¿qué mismo es un gestor cultural? Pues somos como un puente, que permite el desarrollo de actividades entre las instituciones, la comunidad y los diferentes actores que participan en un proyecto artístico-cultural. Pero también, los gestores culturales y artistas llegan a involucrarse y afectar una realidad o contexto común. En otras palabras, hacemos que las cosas pasen. Pero como explicamos antes, debemos tener muchísima atención, ética y cuidado con los espacios y las comunidades con las que nos relacionamos. Y con que nuestras propuestas sean efectivas y sostenibles para no explotarnos y mantener la mal llevada precarización. Por todo esto, podemos seguir pensando en que una definición de gestión cultural debe estar directamente relacionada con la actividad que realizan los gestores culturales. Pero que no es exclusivamente de ellos. Ya que de una manera más amplia, diferentes instituciones durante las últimas décadas se han organizado alrededor de este término para mejorar las condiciones de este sector, pero debemos seguir trabajando juntos y juntas para influir en cómo se organizan las políticas de la cultura. Exigir que los grandes proyectos que también generan las instituciones tengan enfoques en valorar nuestro trabajo y recursos o involucrarnos de manera más participativa. Pero tú, ¿qué piensas de todo esto? Déjanos tus comentarios. Esperamos que estas ideas te ayuden a analizar y profundizar más en qué significa diseñar una propuesta artística y cultural. Agradecemos a Fabricante, El Taller La Bola y Gary Galáctico, quienes aportaron con su música para acompañar este video. Puedes encontrar más de lo que hacen en sus canales de Spotify o los links de la descripción de este video.